Hola, el programa de hoy está dedicado a Chano, a Bambi y a Marina Charpentier. Incluyo a su madre y a su hermano porque cuando alguien se enferma, se enferma el grupo o al menos sufre las consecuencias. Pero antes de hablar de lo obvio, digamos de quién estamos hablando. Miren, Chano es para mí un músico muy talentoso, un gran poeta. Ustedes se deben imaginar que el mundo es difícil para los poetas. Duele el mundo y duele uno. Esta semana la tele se llenó de psicólogos, psiquiatras, analistas, verseros de todo tipo, opinando sobre un caso que nunca pudieron analizar personalmente. Se diagnosticó de inmediato un brote psicótico sin saber de qué se trata. No es lo mismo un brote psicótico que una crisis de abstinencia o, al revés, que una sobredosis. La policía, con habilidad, cooptó el relato en la mayoría de los medios. La versión policial era, Chano había querido matar a su mamá con un cuchillo y ellos acudieron en ayuda. Bueno, no. No fue así. Marina llamó a OCDE, que envió a un psiquiatra, y luego fue el psiquiatra el que llamó a la policía. Bernie fue todavía más inteligente porque, en el medio del quilombo, y encima en mi programa de radio, desvió toda la conversación al asunto de las tasers. Y todo el mundo empezó a discutir lo otro. Taser sí, taser no. A ver, para terminar con el tema de las tasers. La ciudad puede comprar tasers cuando quiera. Y la provincia, de hecho, tiene tasers en grupos especiales. O sea, si no hay más tasers, es porque no las compran. No es porque estén prohibidas ni nada. A ver, está todo tan hecho mierda que a veces hay que aclarar cosas obvias. Un enfermo y un delincuente no son lo mismo. La policía no le puede disparar a un enfermo. Tiene que estar capacitada para reducirlo. Para eso los tipos estudian y para eso nosotros les garpamos los estudios a la policía. La policía británica trabajó décadas, décadas sin armas, sin armas. Ningún cara que estuviera en la calle en Londres llegó a dar armas. Porque si, ¿cómo hacían? Tenían un palito, lo que se llama una tonfa. Y los tipos con el palito te cagaban a paro, te desarmaban o hacían lo que sea. Estaban entrenados. Y había delincuentes en Gran Bretaña, no es que no había. Recién la policía británica incorporó armas cuando apareció el terrorismo. Hace unos 15 años. Y después, como siempre pasa en la Argentina, hay un vacío legal. La ley de salud mental es una porquería y no hay ningún capítulo sobre adicciones. Yo creo que está mal que en estos casos intervenga la policía. Tendrían que crear un cuerpo especial, sin armas, que dependiera del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque un enfermo no es un delincuente. Ya no está mejor, pero le va a costar salir. Nada de esto fue gratis y no lo mataron de casualidad. Ahora, me contaron que hace dos días, cuando se despertó, pidió un pucho y escuché el programa de La Nata. ¿Saben qué? Como los hijos son siempre mejores que los padres, yo quería cerrar con lo mejor que leí esta semana sobre Chano. Y fue un mensaje que le envió mi hija Bárbara por Instagram. Decía así. No dejen de ayudar a la gente que quieren, aunque sientan que nada es suficiente. Y nunca corten el teléfono sin contestar, yo también te quiero. Y vos, arroba Chano TV, despertate rápido. Que tenemos que volver a jugar un poquito. Y estoy triste y nadie me manda videítos cantando. Estaba tocando, te voy a hacer un regalito. No, perdón. 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 Muy difícil esto.